Música Andas por el parque, pregúntale a mi canción En qué lugar de la calle, el sol se escondió Si bien descansa mi cuerna, descende tus brazos y descansa ya Apresa la necesidad, venga que más te arranca, vamos a escapar Vamos a bailar, la, 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 la Chico de mi barrio, flores en el pelo, y los que se desalizó Chico de mi barrio, con la cara suya y el cabello largo Oh, 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 pígame que aquí, vamos a jugar a la libertad Para poder andar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Música Y pasas por mi vereda, enjuagas con mi follera Si regálame tu sonrisa, siempre en tu vientre estreñas Si bien descansa mi cuerna, dime entre tus brazos y descansa ya Apresa la necesidad, enjuagas con mi cintura, con las terrazas vamos a escapar Empezamos a bailar, la, 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 la Chico de mi barrio, flores en el pelo, y los que se desalizó Chico de mi barrio, con la cara suya y el cabello largo Oh, 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 pígame que aquí, vamos a jugar a la libertad Para poder andar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo, y los que se desalizó Chico de mi barrio, con la cara suya y el cabello largo Oh, 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 pígame que aquí, vamos a jugar a la libertad Para poder andar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote